¡Yepa! ¿Qué tal amigos? Muy buenas, pues comenzamos nueva semana de entrenamientos Hoy vamos a salir a correr una horita y veinte en Z2, un ritmito estable más o menos, controlado y estaremos un ratito corriendo y sobre todo, bueno, voy a deciros antes los entrenamientos que haremos la semana ¿Vale? Para que como muchos estéis copiando los entrenos, pues os lo digo Mañana, treinta minutitos, algo más despacitos que los de hoy El jueves tendremos una horita y cuarto de trail cross, buscando un 300 positivo El viernes tendríamos que descansar para el sábado, entrenar y hacer un caco de dos horas ya caminar y correr, buscando un 700, pero adelantaremos el entreno del sábado al viernes Simplemente por motivos laborales Como vamos a estar corriendo una hora y veinte, ¿vale? Pues vamos a hablar de un tema que está en el candelero Un tema bastante polémico Y es que se trata del Estadio Olímpico de la Cartuja Como bien sabéis, lo han designado para cuatro años ser sede de la Copa del Rey de fútbol Y aquí hay polémica Darme un momentito, que me cambio y cuando salga, hablamos del tema Pues vamos a tratar el tema Cuanto menos es un tema bastante polémico Así que lo primero que me gustaría es que vosotros me dierais vuestra opinión al respecto Con un buen comentario abajo en las descripciones y un buen like Un buen like si queréis que traigamos temas de actualidad Como es este del Estadio Olímpico de la Cartuja Os pago situación Estadio Olímpico que se hace en Sevilla para unos mundiales de atletismo del año 95 A partir de ahí, el estadio queda un poquito en el olvido y se utiliza para menos eventos Es cierto que había una carrera bastante importante Que se estuvo celebrando allí durante 10 años Creo que era un mitin De repente el mitin se quitó Dijeron que volvería Pero a día de hoy, después de 13 años 14 años, perdón Sigue sin estar allí Ahora el ayuntamiento se encuentra con un estadio prácticamente abandonado Que no se utiliza apenas Y tan solo se realizan los eventos de la media maratón de Sevilla Y la maratón de Sevilla Que albergan sus llegadas al estadio De dos años para acá ya no se llega allí Ni en la maratón ni en la media Puesto que el estadio está enfermo Se ha dado ruina Tiene aluminosis Entonces es peligroso entrar allí Por ese motivo Ya no se realiza ningún tipo de evento En el estadio De la cartuja Y el estadio permanece cerrado Esto es más o menos Lo que ha ido ocurriendo Con el estadio olímpico Yo os daré mi opinión Luego cuando llegue a casa Aquí siempre nos mojamos Pero como os he dicho antes Vuestra opinión Me interesa más Que la mía ¿A dónde viene el problema? El problema sucede ahora El estadio Tiene que perder Su pista de atletismo La gente está recaudando Firmas Para que no ocurra esto Que el estadio continúe Arreglándolo Con sus pistas De atletismo La Federación Española de Fútbol Lo que le dice Al ayuntamiento Es que si quiere Cuatro años Para albergar Consecutivamente La final De la Copa del Rey Le van a dar Un dinero Por el cual Va a subsanar Y arreglar Todos los problemas Que tiene el estadio A cambio De que pierda La pista De atletismo El único motivo Por ello Es para así sentir El calor De las aficiones Incluso Que entre más gente Como ha ocurrido este año Con el estadio olímpico De Anoeta San Sebastián Que es El estadio De la Real Sociedad Aquí es donde viene La polémica A aceptar Las pretensiones Pretensiones Perdón De la Federación Española de Fútbol O Tener Un estadio Olímpico En la Ruina Y no poder Utilizarlo Ya os he dicho Que cuando lleguemos a casa Yo me voy a mojar Pero antes Vosotros Se están recaudando Muchísimas firmas Para Que no se quiten Esas Pistas De atletismo Y esas instalaciones Pero No sé si se podrá llevar a cabo Con tanta denuncia Se ha reunido el Ayuntamiento Con la Federación Nuevamente Pidiéndole A ver si puede Pasar la mano En ese aspecto Pero parece complicado ¿Y vosotros qué haríais? Es que Os lo sigo preguntando Sé que lo pregunto una vez Pero ¿Qué haríais vosotros? La tesitura es complicada O tener un estadio En la Ruina Abandonado Tener un estadio En condiciones óptimas Pero Ya no sería Olímpico Sería un estadio De fútbol Que abargaría Eventos deportivos De otras Características Y ojo Entrenamiento Listo Han salido La hora y 20 Mucho mejor de lo esperado Voy a verlo Siempre pasa lo mismo A ver que lo pongo Que lo pongo Que lo pongo Historia Las actividades Han sido 17 kilómetros ¿Vale? En los cuales Hemos empezado De menos A más ¿Por qué? Porque el domingo Cuando subimos al pico El reloj Aquí en esta parte Me di con una piedra Y ayer trabajando Lo notaba un poquito Cargado De hecho Cuando ando Me duele Pero corriendo He ido muy despacito Al principio A ritmo de 455 Incluso de 5 o 5 ¿Vale? Para ver cómo respondía Y ha respondido Bastante bien Entonces hemos empezado De menos a más Y hemos hecho 17 kilómetros Una hora 20 A 4.43 Muy satisfecho Con el entrenamiento Las pulsaciones No se nos disparan Vamos manteniendo Un poquito las pulsaciones Esto ha sido En Z2 casi todo el tiempo Bajo Menos lo último Que ha sido Un Z2 alto Ahora Hacemos la fuerza Nos duchamos Y En casa hablamos En casa Me mojaré Con respecto Al tema Del estadio olímpico Pues amigos Ya por la tarde Hemos recuperado Bastante bien De la paliza De los 18 kilómetros Que nos hemos metido Y os voy a dar Mi opinión al respecto Mi opinión es muy sincera Y muy franca Entiendo tanto Las posturas De los corredores Que no quieren perder Su pista de atletismo Pero también entiendo Lo que sería El ayuntamiento O la junta de Andalucía En la cual Le van a realizar Un ingreso Bastante jugoso Para no tener Unas instalaciones deportivas Ahora bien Tenéis que valorar ¿Cuántas veces Vais a utilizar Esas instalaciones deportivas En estas condiciones? Ninguna No las vais a poder utilizar Nunca ¿Vais a poder disfrutar De las instalaciones deportivas Vais a poder correr Por la pista Cuando hagan la remodelación? Tampoco Pero para mí Es una pena Que un estadio Tan importante Y tan grande Como es ese El estadio olímpico De la cartuja Esté a la intemperie Y esté abandonado Por ese motivo Creo Que es una putada Muy grande Para los atletas Y los corredores Aunque no lo podéis Estar utilizando Lleváis dos años Sin utilizarlo Pero si quiere La ciudad Acoger un evento Como es el fútbol Que no tiene nada que ver Con el evento Atletismo y demás Que es lo que nos gusta Pues tendría que cambiarlo Entiendo más partes Y... Es un jaleo La verdad que es un jaleo Lo suyo sería Que lo arreglaran Y mantuvieran la pista Pero eso no va a poder ser Porque seguro Que la Federación Española De Fútbol No lo va a permitir Porque lo hemos visto Con el caso de Anoeta Que da mucho más espectáculo A lo que es el fútbol Entonces ¿Qué es lo mejor? Pues lo mejor Sería... No sé No sé Es un poco Un tema escabroso Entonces quiero conocer Vuestras opiniones Como os he dicho anteriormente Y desde aquí Lanzo la mano Y tendemos a ver Qué ocurre Pondremos la hoja De firmas abajo Por si queréis entrar Y firmar Por si queréis decir Que no quiten la pista aletismo Pero nosotros de aquí Ponemos nuestro canito de arena Así podemos Y si no pues también Hay que hacer ruido Porque yo A ver Yo no sé lo que quiero Porque yo no he ido nunca Entonces a mí realmente Ni me compete Ni me va y ni me viene Pero la gente de Sevilla Tendrá una predilición Así que La gente de Sevilla Hay que apoyarla Si quieren lo otro Y al que quiera Lo... El fútbol Pues el fútbol Es que esto es muy difícil Chicos Tener contentos a todo el mundo Es complicado Pues nada Nos despedimos Un vídeo más Amigos Y seguimos sumando En el canal Fijaros que tengo aquí Acacia Que ya hemos merendado Y nos vamos a ir A dar una vueltecita Para soltar patitas Que hoy no hemos trabajado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!